Yo había hecho un motor, entonces vino a visitarme, porque una fábrica muy importante del país de ese momento necesitaba un motor desarrollado en Europa, donde sea. El fábrico le dijo, no, yo tengo acá quien lo puede desarrollar. Bueno, metale. Así fue. Hicimos el motor, un cuatro cilindro, 1500 centímetros de cilindro, la rodera va la cabeza y bueno, está acá, si no, debe ser muy largo. Me dijo, no la hagas muy larga, me dice, como me está contando a mí, porque si no, no, porque ya dos programas. Agarra, agarra, abuela, Augusto, como lo ve. Y Augusto, ¿cuánto, desde que tuviste fabricado el primer helicóptero, hasta que lo lograste hacer volar? Porque imagino que también había que probar ese tema de las aspas, las leyes físicas, el peso, la gravedad. ¿Cuánto tardaste en que realmente te levantara vos y te remontaras vuelo?